Bueno rápidamente cómo activar el roaming en su celular. Primero que todo hay que activarlo a través de su empresa o su operador y decirles y llamarles y contarles y decirles de que ustedes se van para otro país. Luego van por ajustes, luego ingresan por conexiones y luego aquí por la opción redes móviles. Y luego aquí está la primera opción que dice redes roaming de datos, usar datos móviles cuando estás en roaming. Te pueden generar costos adicionales, lo activas y listo. Pero muy importante es de llamar a tu operador para que ellos sepan de que vas a salir del país para que te activen también a través de la red de ellos, el roaming o si no, eso no te va a funcionar. Suscríbete al canal, like, clic y muchas gracias.